Señores, hoy camino hacia otra ciudad. Esta carretera que ustedes pueden ver aquí, es una carretera que ha tenido muchos accidentes. Si ustedes ven ese cualteado, eso es mi cristal que está roto desde que lo compré. Pero, esta carretera que ustedes ven aquí, vea ese pedazo que está ahí y ese pedazo que está ahí. Han tenido muchos muertos, muchos muertos, han tenido. ¿Por qué? Porque en esta carretera han fallecido mucha gente. Vea, eso que está ahí, eso que está ahí, por ahí, mire, eso que está ahí. Han sido accidentes que se van, accidentes que se han llevado todas esas barandillas. Todo este tramo de carretera, todo este tramo largo de carretera ha tenido sus leyendas. Por aquí, vea, por ahí, es un señor, dicen que un señor se disparó en la cabeza y que porque lo andaban asaltando o él se robó un dinero. Pero, aquí, vean ahí, por aquí, ese pedazo ahí, él se robó un dinero y como que lo andaban buscando, él andaba en un vehículo, accidentó a dos, luego que accidentó a dos, él salió caminando, o mejor dicho, corriendo, porque lo estaban buscando para atraparlo y quitarle el dinero y darle, y darle un deceso. Entonces, él, él lo que hizo fue que, mejor, prefirió quitarse la vida. Así que, ustedes saben, eso es un pequeño video que le estoy haciendo, con una pequeña introducción. Yo grabé una vez ya un video así en el canal, así que vayan y traten de, de verlo, porque la explicación está ahí, y así entienden un poquito más del tema y nos dan un poquito más de video. Así que, ya saben, hasta una próxima, aquí ando manejando. Hoy, posiblemente, vayamos a grabar de nuevo y a reproducir en vivo. Así que, cuídense y suelten.